¿Qué pasa si el pueblo está cerrado? El pueblo está cerrado, el pueblo está totalmente cerrado. No ingresa ni egresa nadie. Vos sos de acá de nuestra zona, ¿por qué estás allá justo en este momento? Sí, yo soy de allá y estoy acá porque acá tenemos una verdulería, lo que es verdulería y productos avícolas con germano. Así que me vine para acá, cuando dictaron la cuarentena, decidí venir para acá para trabajar, ya que el trabajo crece bastante y con la situación en la que estamos ahora, la demanda creció muchísimo. La verdad, como te comentaba, totalmente sorprendido cómo se respeta y antes ya de esto, cómo se respetaba la situación de aislamiento. La verdad ahora vos, si salís a la calle, no encontrás absolutamente nada, ya que hay patrullajes constantes. Y bueno, sí, si te tengo que decir la verdad, vos hoy salís a la calle y es una película, es una película de la gente muy poca, la que está así toda con barrijo. Sí, hubo la situación ayer cuando cerraron todo, de que la gente se empezó a desesperar por las compras y esas cosas, como ya tuvimos casos de eso que vimos cuando empezó la cuarentena nacional. Y lo que no son de acá, no puede entrar ni un camión, no puede entrar flete, nada. Como máximo, lo que es nuestro rubro, lo que es la verdulería, estamos tratando de coordinar con fleteros grandes para que busquen en el abasto, el mercado de abasto de Córdoba y los demás mercados, y pueden aproximarse solamente hasta el peaje, que como te decía, de Córdoba al peaje por ruta 5 hay 11 kilómetros. Hasta ahí se pueden acercar. De ahí hoy pidieron datos de vehículos y los datos personales para tener los permisos para salir hasta el peaje, a retirar una mercadería que te trae los camiones y volver a ingresar. Sí, allá nosotros tenemos nuestros padres, tengo una hermana también allá, tengo mis sobrinos también, y bueno, tengo mi novia también allá, y bueno, obviamente entienden la situación de que tenemos que trabajar, seguir trabajando, yo me tuve que venir a seguir trabajando allá, ya que la demanda era grande, y bueno, la situación sí o sí se tiene que entender, así que bueno, bien, por ese lado bien, y nosotros acá tranquilos, sabiendo que ellos allá también están bien. ¿Tenés miedo? Más que miedo, preocupación, preocupación, porque como el contacto, o sea, el contacto, o sea, el trato con las personas en nuestro rubro es constante, sí, te preocupa bastante, por eso tratamos de cumplir todo lo que es la seguridad sanitaria en lo máximo, sea tapabocas, aguantes, estamos constantemente con alcohol, alcohol y agua, alcohol y gel, con lavandina, lo que es. Gracias.